Hoy, así fue llamada la historia de Calvario, así el mercado del Guadalajara. La cambio de vida, le llevo la muerte, por fruto del juicio, mi llave la domanda. En aquella amarga gloria De Dios, amor Todo lo haré Cuando todos lo tengan, me digan amén, hermanos Y lo vamos a leer en alta, a los todos No sé, hermanos, pero yo siento que la palabra de Dios Al leer la cosa, se le queda más a uno Que solo a veces, se van a leer todo Yo lo he sentido así y lo he compartido con ustedes Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado Permanecer en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Este es mi mandamiento Que vos améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor Que este que uno ponga Uno ponga su vida Por sus amigos Para que mi gozo esté en vosotros Que yo os he amado Y laguno de mi tierra Que dos o' de los hijos Que Dios te ama Y laguno de mi tierra Que dos o' de los hijos Que yo os he amado El Señor te ha estado Amén. 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 Y en la otra es la luz Los años y los más De la luz Y en 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 la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!